en montoro el sábado 27 de julio la séptima maratón nocturna ciudad de montoro de petanca primer memorial pedro jurado notario sábado 27 de julio en montoro y atención los premios un primero de 400 euros un segundo 200 un tercero de 100 euros y un cuarto de 80 euros además premios de consolación además estupendos premios de consolación y repesca sábado 27 de julio torneo de petanca en montoro